bien mis amados hermanos muy buenos días aquí estamos en el tiempo de estudio bíblico devocional muchísimas gracias a todos ustedes amigos seguidores de nuestro tema en estudio bíblico devocional recuerden nuestro lema amar la palabra aprender la palabra y vivir la palabra muy bien nos encontramos ya en el libro de chemot en el libro de éxodo recuerden que el libro de chemot lo hemos traducido como éxodo salida pero realmente la palabra chemot significa nombres por eso el primer capítulo del libro de éxodo nos habla o nos menciona los nombres ya lo vimos los nombres de la familia de jacob todos los 11 nombres y posteriormente nos dice y jose ya estaba allí entonces chemot traduce como tal nombres muy importante este aspecto para que lo tengas presente y lo consideres en la en los subsiguientes temas hablamos de éxodo repito siempre como salida pero realmente la palabra chemot en el hebreo se refiere a la expresión nombres muy bien hoy voy a tener que hacer entonces un alto en el camino a solicitud de muchos de ustedes hermanos que nos acompañan me han pedido que mencione un poco más de cerca el tema respecto al llamamiento realmente ya deberíamos estar sobre el capítulo 5 hablando ya de lo que son las plagas que es muy importante que nos detengamos en ese aspecto pero por supuesto lo importante es aprender así es que vamos a retomar un poco más en detalle el tema del llamamiento el llamamiento de dios a moisés recordemos entonces en esta historia que traemos de moisés desde muy niño fue educado en las cortes del faraón en todo lo en todo lo que era la ciencia la política la economía la estrategia militar la guerra es decir en todas las artes que tienen que ver con estos aspectos porque porque muy seguramente en la expectativa de vida del faraón estaría por supuesto de que moisés llegaría en un tiempo oportuno a convertirse en faraón de egipto sin embargo los planes de dios no eran esos por favor dígalo conmigo no era el plan de dios muchos de nosotros al igual y lo puedo decir incluso por testimonio personal nos hemos capacitado nos hemos preparado hemos buscado una fuente académica con un propósito cual pues trabajar en la profesión que hemos escogido y trabajando en esta profesión obtener dinero comillas riqueza además posición y posesión para de alguna manera sobrevivir sin embargo los planes de dios definitivamente no son nuestros planes él tiene otro plan llamado llamamiento así es su nombre el llamado el llamamiento por eso a solicitud repito de ustedes lo vamos a retomar así es que en el capítulo 3 empieza en el libro de éxodo hablándonos acerca del llamamiento y qué es lo primero que nos dice el capítulo 3 nos dice apacentando moisés las ovejas de jetro su suegro ya lo mencionamos en estos días estoy tratando de resumir y parafrasear un poco lo que ya vimos es decir ahora ese hombre preparado en política en economía en guerra en estrategias en todos estos aspectos ahora se encuentra prácticamente 80 años después en el desierto apacentando ovejas ovejas que ni siquiera dice la biblia que sean suyas sino las ovejas de su suegro jetro sacerdote de madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ahora muy interesante llevó las ovejas a través del desierto cuál es el desierto por el cuasa por el cual o los desiertos por los cuales has tenido que pasar en el transcurrir de tu vida muy seguramente cuando atravesamos un desierto y repito lo puedo decir por testimonio he tenido pasé por la experiencia de vivir no solamente uno varios desiertos extremadamente delicados muy delicados y particularmente ninguno de ellos había tocado el entorno de mi vida familiar esposo esposa hijos más que todo desde el punto de vista laboral desde el punto de vista económico esos desiertos que son tan lamentables pero todo esto porque porque moisés llevó las ovejas a pastorear al otro extremo del desierto hasta que llegó a un sitio y en ese sitio se produce ese momento extraordinario que es el la cita divina con el padre eterno el dios todopoderoso y aquí en aquel lugar él ve una zarza que arde que no se consume ya esto lo vimos en adelante el ángel de jehová le habla él se acerca a mirar con detenimiento el verso 6 dice yo soy el dios de tu padre el dios de abraham el dios de isab el dios de jacob y mencionamos entonces ayer en nuestro mensaje anterior cuán importante es de quién viene el llamado el llamado muchas veces viene de personas cercanas el llamado muchas veces viene de la esposa o de los hijos o de un familiar o de un pariente y te dicen mira tú deberías trabajar en el ministerio o la frase común tú deberías abrir una iglesia abrir una iglesia y pareciera ser que esto es una cosa tan simple y tan sencilla pero aquí vemos como en el verso 6 la expresión el llamamiento de moisés viene de parte del padre de habrá el padre el padre de abraham de isaac y de jacob muy importante en este proceso que seguimos adelante nos damos cuenta y quiero llegar puntualmente al momento en el que particularmente moisés empieza a dar cómo decirlo excusas presenta objeciones muchos de nosotros en algún momento hemos presentado objeciones delante de nuestro padre celestial diciéndole señor la verdad yo no soy muy bueno en la palabra yo no soy muy práctico para hacer esas cosas yo realmente de eso no conozco y empezamos a tardar o empezamos a desconocer el llamamiento que dios ha hecho a nosotros así es que veremos cuáles son básicamente cinco excusas que moisés presentó al padre para omitir el servir para omitir el continuar adelante con este llamamiento número uno lo encontramos precisamente aquí en el verso 11 y jehová le respondió y le dijo él le dice en moisés le dice no soy bueno en la palabra ni antes ni después de que hablas tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua y en el verso 11 jehová le dice quien te dio la boca y quien hizo al mundo el modo y al sordo y al que ve y al ciego no soy acaso yo la persona es decir que para dios todos sabemos que para dios no hay absolutamente nada imposible si tengo que perfeccionar tu entendimiento del discernimiento tu madurez de carácter entonces por supuesto que el señor trabajará con nosotros justamente encontré en estos días leyendo un libro esta nota que la quiero compartir con ustedes dice alguien en el tiempo de oración le pedí a dios fuerza y me dio la facilidad para hacerme muy fuerte le pedí a dios sabiduría y me dio la habilidad para resolver problemas le pedí al dios todopoderoso prosperidad y entonces él lo que hizo fue darme una capacidad y músculos para trabajar le pedí coraje y me dio el peligros para entrar para superarlos le pedí amor y dios me rodeó de personas llenas de problemas para aprender amarlas así es que le pedí favores y me dio oportunidades no recibí nada de lo que pedí pero recibí todo lo que él tenía preparado para mí así es que nuestra vida continúe siempre siendo todo lo que dios tiene para nosotros me pareció interesante mencionar esto porque muchas veces cuando estamos frente al llamamiento le pedimos a dios que nos dé grandeza que nos dé reconocimiento que nos dé popularidad que nos dé básicamente el reconocimiento y el favor de las gentes pero realmente el ministerio ante todo en medio de nuestra incapacidad lo que dios hace es perfeccionarnos en las áreas que él sabe que adolecemos para que sean ellas usadas única y exclusivamente con el propósito de servirle y agradarle a él en el libro de éxodo en el capítulo 3 y en el verso 13 nos encontramos frente a una segunda objeción dice la palabra y él dijo hay señor envíate ruego por medio del que debes enviar verso 12 ahora pues ve y yo estaré con tu boca le dice el señor y te enseñaré lo que hayas de hablar verso 13 y él dijo ay señor envíate ruego por medio del que debes enviar entonces dice la palabra que Yahweh se enojó contra Moisés y dijo no conozco yo a tu hermano Aarón levita y el que habla bien y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer muy importante porque en el verso 16 quiero resaltar este texto dice y él y él hablará por ti al pueblo y te será a ti en lugar de de boca y tú serás para él en lugar de dios preste mucha atención aquí a esta expresión en lugar de dios en la versión en la versión hebrea la palabra aquí no dice dios dice a elohim y la palabra elohim es muy importante que la tengamos presente porque así como elohim se refiere a dios la palabra elohim también se refiere a ángeles o la palabra elohim también se refiere a líderes o la palabra elohim si se refiere básicamente a un hombre que toma dirección este es el caso en el que vemos precisamente como aquí la palabra elohim es usada en moisés no para que sea dios como lo podríamos interpretar o como lo vemos en la versión reina valera sino para que tú seas el líder también la palabra elohim significa jueces para que tú seas autoridad sobre tu hermano así es que en la en la en la expresión de éxodo capítulo 4 por favor vaya conmigo en el verso 10 éxodo capítulo 4 verso 10 nos damos cuenta entonces como allí nos habla dios de esa impotencia que tiene el hombre frente al llamamiento es esa impotencia en la que consideramos y lo digo repito por testimonio cuando por primera vez mi primer pastor al tomar mi mano en el primer saludo que tuve con este hombre de dios él inmediatamente me tomó de su mano y me dijo prepárate porque dios te ha escogido y te ha llamado para servir en el ministerio ese mismo momento cerré mis ojos y yo dije dios qué locura es esta que este hombre está hablando este hombre acaso no sabe cuál es mi trabajo cuál es mi lugar cuál es mi posición está hablando del hombre del entendimiento y de la razón y cuando este pastor tomó mi mano y me hizo ese primer llamamiento me dijo si el señor tiene que retirarte de aquel lugar si el señor tiene que sacarte de donde tenga que sacarte ya el señor te escogió para que vengas al ministerio y vengas a servir así es que ese llamamiento y es importante cuando la palabra nos enseña que precisamente ese llamamiento es irrenunciable dígalo conmigo por favor el llamamiento es irrenunciable otro aspecto muy importante que vemos es que pretendemos o somos ignorantes y en este aspecto por favor permítame decírselos con toda claridad es muy importante que todo hombre o toda mujer según la situación sean llamados en el ministerio por favor necesitamos ser preparados necesitamos ser capacitados necesitamos ser transformados necesitamos ser moldeados no al pensamiento de la lógica la razón y el pensamiento griego del hombre en el entendimiento humano sino preparados y capacitados en el corazón conforme al corazón de dios es decir nuestro corazón tiene que salir de todo ese pensamiento recuerden que ayer dimos esta frase cuál es tu manera de pensar será tu manera de vivir un hombre en dios entonces tomará una actitud de pensamiento en el amor de dios del pensar no con la razón y la lógica del hombre sino el poder entender precisamente qué es lo que dios tiene para nosotros y en este en este texto que estamos viendo de éxodo capítulo 3 4 5 por supuesto nos daremos cuenta cómo el proceso por el cual moisés empieza a vivir su llamamiento viene a una a una parte que es crucial fundamental y es precisamente en que te apoyas hoy en que tú te apoyas todos conocen vemos que moisés llevaba consigo una vara en que te apoyas en esta vara que tienes en tu mano una vara en que te estás apoyando hoy en esa vara y vemos esta experiencia maravillosa cuando al momento en que la vara recordemos lo que dice éxodo capítulo 4 verso 2 y dijo dios qué es eso que tienes en tu mano y él respondió una vara y dios pregunta una vara lánzala al piso lánzala al piso en que te apoyas hoy en tus títulos en tus títulos en los idiomas en en tu ingeniería en tu abogacía en tu medicina en los títulos propiamente te estás apoyando en tu herencia te estás apoyando en tu economía en tu economía solvente en tus tierras en tus posesiones en que te apoyas hoy pregunta el señor a todo hombre que está en un tiempo de llamamiento porque en lo que tú te apoyas hoy el señor te dice lánzalo al piso lanza al piso tus títulos lanza al piso tu política lanza al piso tus amigos que son hombres de importancia o de autoridad o de jerarquía lánzalos al piso lanza al piso tu dinero lanza al piso todo todo aquello que te represente o que creas que es lo que tú tienes para apoyarte y cuando esto pasa vemos como la ser la vara inmediatamente se convierte en una serpiente que nos muestra esta escena extraordinaria en el llamamiento de un hombre al ministerio nos muestra evidentemente que dios utiliza eso en lo que tú te apoyas para que una vez esté en el piso veamos la verdad y es que se convierte en serpiente que representa tipológicamente la serpiente lo vimos desde génesis en el huerto del edén la serpiente tipifica y representa a satanás en que te apoyas en esa vara que te apoyas hoy si la lanzas al piso te se convertirá en una serpiente es decir se convertirá en satanás es decir que en aquello en lo que tú crees que tienes que es tu apoyo eso mismo será lo que sea que evite y no permita que tu ministerio camine aquí vemos porque el señor dice esto porque moisés dice la palabra que inmediatamente huyó sintió temor se sintió con gran temor frente a esta serpiente y el señor le dice no corras tómala es decir vas a tomar el control yo te estoy dando una dirección y dios te dice si te sientes cobarde si te sientes que no puedes si te sientes que debes huir el señor te dice ahora es el momento en que la vas a tomar pero no la tomes con la lógica y el entendimiento del ser humano cuál es la manera como nos enseñan que debemos tomar a una serpiente debemos tomarla por la cabeza verdad evitar que la serpiente mueva su cabeza para que nos muerda eso es lo que la ciencia bueno yo no sé los los encargados de estas operaciones hacen y lo vemos en los programas en discovery channel y todas estas cosas que ellos nos enseñan que la serpiente se toma por la cabeza pero aquí vemos que el señor no lo piensa así el señor le dice tómala por la cola qué significa esto tiene sentido lo que el señor está diciendo tómala por la cola pues no es lo que la práctica en sí hace tómala por la cabeza el señor te está diciendo porque el ministerio no es para que lo tomes conforme al mundo te enseña conforme a la gente lo hace conforme a la gente cree que es la manera correcta de hacerlo porque en el llamamiento y en el ministerio no se hace a la manera del hombre a la manera del discovery channel para mi ejemplo sino se hace a la manera como dios lo dice y la manera como dios lo dice es totalmente contraria a la manera como el hombre lo plantea tómalo por la cola y al tomarla por la cola nuevamente se convierte por supuesto en esa vara esto significa repito muy importante en que te apoyas no te apoyes en tu propia prudencia no te apoyes en tu propia capacidad no te apoyes en que tú crees que eres muy idóneo en determinadas cosas porque dios te dará el don y el talento necesario suficiente para que desarrolles el ministerio tal cual el señor a ti te ha llamado tengo aquí en mis notas este punto que quiero considerar con ustedes que me pareció de interés traerlo para compartirlo dice este este texto que en el cuadro que estamos tomando de la serpiente por la cola nos muestra precisamente cómo debemos solucionar las cosas a una manera totalmente opuesta a la que dios tiene y de una manera totalmente opuesta perdón a la que el mundo tiene no a la manera que el mundo nos dice sino a la manera como dios lo dice entonces nos indica en esta en este corto en este este texto que estoy considerando nos dice que hoy tenemos a muchas personas desarrollando ministerios en el pastorado en el evangelismo en el ministerio profético en el ministerio de la enseñanza en todos los cinco ministerios pero quieren hacerlo a la manera que el mundo les dice que lo tienen que hacer sin embargo es muy importante que todo líder y todo ministro se prepare se prepare a la luz de la palabra conforme al propósito de dios y es muy importante que si vas a un seminario si vas a un estudio bíblico si vas a una universidad y te preparas te prepares no para competir con el mundo desde el punto de vista del mundo sino para servir en el ministerio conforme al llamamiento para el cual dios te ha escogido yo quiero compartirlo y en este segundo de manera muy humilde quiero compartirlo tengo en estos mismos días estamos celebrando una una experiencia maravillosa nuestra vida como familia pastoral nuestro segundo hijo joan sebastián salió de su high school en una muy buena condición académica inmediatamente ingresó a la universidad y fue a una universidad cristiana 100% con una doctrina en cristo en la palabra porque visitamos varias universidades y en cada una de ellas nos dimos cuenta que aunque se llamaban universidades cristianas su tendencia era una tendencia totalmente ecuménica perdónenme ecuménica es decir todas las religiones y aparte de eso concentradas en los textos musulmanes es muy importante que si tus hijos van a una universidad cristiana identifiquemos cuál es su centro su contenido teológico muy importante fue a esta universidad durante estos cuatro años se preparó se preparó se preparó pero se preparó para servir al propósito del llamamiento salió de allí regresó nuevamente a casa estuvo con nosotros algunos días y nos decía realmente no sé quiero ir a hacer una especialización una maestría buscar alternativas en otros lugares necesito servir necesito etcétera pues bien todo en el plan perfecto de dios en el llamamiento a sí mismo en esta pequeña ciudad con futuro grande aquí mismo el señor le abrió la puerta en una de las obras o de las congregaciones más importantes de la ciudad y fue así como este fin de semana el día domingo llevó a cabo su primer servicio como pastor como copastor titular de este lugar una experiencia maravillosa para nosotros en lo personal no solamente por lo que significa saber que dios está en control sino además particularmente porque nuestra condición de personas hispanas en los eeuu venir desde nuestros países a los eeuu y entrar a una posición en la que ahora como pastor va a dirigir toda una congregación toda una cultura toda una familia de años de años de años de gentes americanas que le recibieron con gran amor y que le decían tenemos sed hambre de la palabra y sabemos que dios te ha traído aquí para un propósito mis amados hermanos con esto simplemente quiero decirles que dios utiliza a cada quien conforme a su buena perfecta y agradable voluntad permítame que les haya compartido este testimonio pero es parte del tema que estamos viendo hoy cuando hacemos referencia precisamente al tema del llamamiento en el caso de moisés una vara era su apoyo recordemos que sansón utilizó una quijada recordemos que david utilizó una onda y una piedra recordemos como la viuda también a través de él de un poco de harina y un poco de aceite recordemos que los discípulos utilizaron la red y recordemos como viene la experiencia de los cinco panes y los dos peces y todo esto el señor lo utiliza para glorificar su nombre y para mostrarnos que no es a la manera nuestra sino que única y exclusivamente es a la manera de dios aquí vemos esta escena maravillosa de la zarza ardiente la zarza somos cada uno de nosotros es net en hebreo la zarza somos cada uno de nosotros es net que representa sin ahí o rep monte de dios cada uno de nosotros somos esa zarza y ese fuego que está por dentro ese fuego es lo que cada zarza cada uno de nosotros tiene precisamente para dar precisamente para compartir precisamente para ganar las almas para para el dios todopoderoso ese fuego que está ahí presente vivo que no consume porque la zarza lo que quiere es que seamos eso un fuego vivo que no se consume que no se extingue que está permanentemente es muy común utilizar por muchas personas esta frase que dice o es que tú estás en el primer amor es que eres nuevo en la vida de la iglesia y estás en el primer error que gravísima y muy mala pésima expresión de los labios de un creyente porque no tenemos primer amor segundo amor tercer amor el primer amor en jesúa es uno único y exclusivo una zarza ardiente que no se consume una zarza que tiene luz que tiene palabra que tiene vida que tiene esperanza que tiene calor pero también nos dice que cuando nos acercamos a la llama inapropiada o inadecuadamente también la palabra nos dice que el fuego de dios dios también es fuego consumidor y en este llamamiento maravilloso viene la segunda experiencia y es el momento en el que le dice moisés coloca tu mano dentro de tu pecho y vemos como su mano sale totalmente llena de lepra esto nos está representando todo lo que es el pecado la contaminación ese pecado generacional toda iniquidad toda tragresión toda inmundicia pero el señor dice todo eso que tienes por dentro yo lo voy a limpiar completamente de tu mano y el señor le dice a moisés ahora ve a ese lugar y a través de esa vara harás estas señales cuáles fueron las tres señales la vara con la que se convierte en serpiente número uno la mano que se convierte en lepra número dos y número tres dice y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en toda la tierra así es que el poder de dios está para transformar vidas cuando el señor nos hace un llamamiento ese llamamiento tiene como propósito transformar vidas transformar vidas de esa manera es de esclavitud de pensar y de vivir a una manera totalmente nueva en el poder de una palabra de vida así es que mis amados cualquiera que sea la objeción por la que tú puedas estar pasando hoy que creas que no estás llamado que creas que no estás capacitado pues entonces habla con el señor para tu llamamiento que él confirme el llamamiento porque repito son hoy también tenemos muchas gentes abriendo una obra y o viajando en planes misioneros con planes totalmente equivocados realmente a lo que dios tiene hoy los planes misioneros se convierten en viajes de turismo en viajes de viajar de conocer ese no es un plan misionero el plan misionero y el ministerio misionero cuán importante es única y exclusivamente para servir para servir recuerde el ministerio significa servicio por lo tanto una vez seamos preparados una vez estemos capacitados una vez seamos moldeados y transformados de nuestra vieja manera de vivir entonces el señor una vez capacitados nos enviará y una vez seamos enviados al lugar a donde él nos lleva entonces allí en aquel lugar él será nuestro proveedor nuestro proveedor nuestro proveedor nuestro proveedor nuestro proveedor él proveerá a tiempo y afuera de tiempo en todo momento en todo lugar dios estará con nosotros y dice en el libro de éxodo capítulo 4 verso 12 cerremos en este punto ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar lo que vayas a hablar y lo que vayas a hacer ve eres llamado ve dice el señor yo estoy contigo y te enseñaré lo que hayas de hablar no es en tu propia prudencia no es en tu propio entendimiento no es en tu propio conocimiento es siempre en la buena perfecta y agradable voluntad de dios mis amados muchísimas gracias por acompañarnos en el tiempo de estudio bíblico devocional espero que haya podido complementar más lo que ustedes querían conocer acerca del llamamiento definitivamente necesitamos continuar porque sobre el tema del llamamiento hay mucho pero mucho 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 más que podemos profundizar pero necesitamos continuar con nuestro estudio del libro de éxodo así es que le invito para que por favor vaya con el capítulo 4 y 5 y 6 incluso para que adelantemos en esta segunda parte de la historia de las 10 plagas en egipto su hermano pastor roberto al faro les saluda muchísimas gracias por acompañarnos gracias por sus mensajes gracias por presentarme sus inquietudes sus testimonios gracias por compartir el vídeo y aquí estaremos mañana nuevamente en estudio bíblico devocional muy buen día bendiciones shalom